Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos aquí en el barrio Chaipé de la ciudad de Encarnación, en el colegio Nueva Esperanza precisamente, donde hay noticias muy positivas para esta institución educativa. Ya hace varios tiempos estaban esperando justamente la refacción de aulas, en realidad una estructura que ya es muy antigua y está bastante deteriorada. Justo el día de hoy se pudo apreciar las inundaciones que tienen las aulas y demás, pero para ello vamos a hablar con el abogado Diago Aquino, concejal municipal, que nos va a comentar esta noticia positiva porque se ha probado justamente la ejecución de esta obra que ya será llevada a cabo con una reconstrucción en parte total de las aulas y también otros tips que nos va a estar comentando. Hola, ¿qué tal, concejal? Todo bien, buenos días, muy contento. Realmente esta es una obra que ya tenemos hace tres años varios problemas con lo que es el llamado. Ayer estuvimos en la Junta Municipal aprobando la adjudicación. Son cuatro lotes por un monto de 1.006 millones de guaraníes, finalmente por las ofertas que se presentaron con recursos de FONACI. Estamos hablando de la escuela y el colegio Nueva Esperanza, el barrio Chaipé. Este, prácticamente es la única institución educativa acá de este gran barrio y estas obras comprenden primeramente lo que sería la demolición de este bloque que vimos que está clausurado. Ya este año los alumnos estaban dando clases en otros lugares, en la sala de catequesis de la capilla, para la construcción a través de estos recursos. Es el lote más grande que prevé a través de la construcción de una loza, para que podamos ir para arriba más adelante. Finalmente van a quedar ya cuatro, o sea, tres aulas totalmente nuevas y seguras. Y la dirección, asimismo, todo lo que tiene que ver con el desagüe pluvial, el mantenimiento de un bloque que hemos inaugurado hace cuatro años, con la construcción para arriba de dos aulas más. También así lo que sería todo el sistema eléctrico, cámaras, aires acondicionados para las aulas de este bloque que vamos a demoler y para las aulas nuevas y también las aulas que no tienen aire acondicionado del bloque que fue hace poco construido. Y todo lo que tiene que ver con mobiliarios, o sea, pizarrones y demás. Y en una segunda etapa ya está el proyecto aprobado por el MEC, falta simplemente hacer el llamado de lo que sería la construcción de un baño sexado y también así todo lo que tiene que ver con la fachada y la refacción del ingreso de la institución. Sinceramente muy contento y agradecido por la paciencia de la comunidad educativa. Acá en presencia del director, verá, es una institución muy sufrida. También se está haciendo la construcción de un polideportivo por parte de la gobernación. Entonces vemos de que ambas instituciones estamos administrando los recursos fonacides como podemos. Es poco lo que nos envía el Estado, pero finalmente vamos a dar respuesta a una necesidad. Duele ver que los alumnos estén dando clases bajo el árbol, en la capilla, en otros lugares. Ahora que llueve que no puedan venir, que no hayan clases justamente porque en estas condiciones no lo podemos hacer entrar a los chicos, verá. Pero bueno, hoy vinimos a explicarle a la comunidad educativa el proyecto. Agradezco a los compañeros concejales, al intendente por la celeridad de esta obra, verá, de los recursos. Y en 120 días esto se tiene que entregar. Estamos hablando de que vamos a inaugurar seguramente ya a comienzo de año, el año que viene. Y pedirle también a los padres, a los docentes, a los alumnos que puedan ayudarnos a fiscalizar estas obras, verá, con nuestros funcionarios para que se entreguen la mejor calidad y en tiempo como establecen el pliego. ¿Qué presupuesto se estima que será invertido? 1.006 millones de guaraníes es lo que se va a destinar. Es mucho dinero para una institución, pero de una vez vamos a solucionar muchos problemas que están teniendo ellos. Bueno, vamos a hablar también con Mario Aquino, quien es el director del Colegio Nueva Esperanza, justamente que, bueno, está presenciando este momento histórico para esta institución y seguramente muy contento. ¿Qué tal, director? Muy buenos días. La verdad que sí, estamos muy contentos después de una larga lucha, así como estuvimos comentando acá con el concejal presente. Él, que siempre nosotros cuando le pedíamos ayuda nos daba algún tipo de respuesta, ¿verdad? Y hoy en día estamos contentos porque se pudo concretar este anhelado proyecto que desde hace años estamos viendo y tratando de que se concrete ya esto que es prácticamente un hecho. ¿Cómo es para usted que el día a día se vive acá? ¿Cómo los alumnos daban clases? Bueno, seguramente tiene una connotación también sentimental por el hecho de ver a los alumnos dando clases en los árboles o que no puedan asistir un día como hoy que llovió durante la noche. ¿Es algo muy particular? Así mismo. Es un poco triste ver a los estudiantes debajo de los árboles, en los patios, en la capilla. Y justamente la vez pasada tuvimos también turnos opuestos que se van los alumnos ahí, la parte donde están prácticamente construyendo ahí, dando clases, ¿verdad? Pero ahora estamos contentos, ¿verdad? Todo sacrificio tiene su premio, ¿verdad? Y vamos a tener una de las mejores escuelas acá de Engarnación. Entonces, así como dije, agradezco a los concejales, agradezco al intendente y agradezco a todas las personas que estuvieron predispuestos para que esto se pueda llevar a cabo. Yo quiero agradecer especialmente a mi compañero que ahora está explicando, ¿verdad? Edgar Fernández, que es el director de FONACIDE. Todo su equipo, porque acá hay un equipo de profesionales que hacen los proyectos, que tienen que venir a hacer el relevamiento, que tienen que venir a fiscalizar. En este caso tuvimos problemas con una obra de hace cinco años. Incluyeron la refacción de esto en este paquete, ¿verdad? Entonces, siempre ellos también tratando de ver la forma de solucionar el problema. Tenemos 72 escuelas en Engarnación. Esta es la primera obra que se va a hacer en este año, porque hay demasiada burocracia. Y por otro lado, también por los fondos que tienen su procedimiento de utilización, ¿verdad? Pero, sinceramente, muy importante la labor que cumplen los directores, ¿verdad? En este caso, viniendo acá, acompañándome, ¿verdad? Para poder explicar a la comunidad educativa. Y yo creo que de esto se trata, ¿verdad? De trabajar juntos, de poder dar lo mejor. Y, bueno, pronto ya vamos a estar haciendo la inauguración, si Dios así lo permite. Gracias, consejero. Gracias a ustedes. Bueno, las palabras del concejal Diego Aquino. Asimismo, también el director de esta institución educativa. Que, si todo sale bien, el ciclo lectivo del año 2023 comenzará de otra manera aquí en el Colegio Nueva Esperanza del Barrio Cheipe.